hola qué tal mi nombre es sally si eres nueva bienvenida en este vídeo las voy a llevar a una tienda de segunda mano ya tengo tiempísimo queriendo ir y bueno ahora sí vámonos para mostrarles qué cositas encuentro esta es la thrift store a la que vamos a entrar aquí abajo les dejo la dirección oigan y vean desde afuera ya comienzan a tener aquí tienen por ejemplo estos sofás que están muy bonitos y se miran muy cómodos se mira a la tela de calidad y nada más pues le hace falta una buena lavada también tienen estos venden momento también tienen este que se ve súper cómodo buenos días 1 y 2 dólares no tienen muchas ay qué bonito mira esta que bonito mami esto para poner aquí insectos sí el capítulo de toda Santa Mamá ok Esta canasta Nada más que el color no me encanta Porque son más grandes que uno Está uno cincuenta Tiene letra de bloques Si yo tuviera un trastero Compraría estas Y las pondría así Como para que se vieran Son de porcelana En uno cincuenta y en uno cincuenta Y en uno cincuenta de cuatro Súper bonito Miren esto que bonito Como para una azucaretta Ay de hecho tiene el azúcar todavía Qué onda A ver si no le salen Este, ¿cómo se llama? Hormigas Pero está ahí bonita Cuesta dos cincuenta Miren esta Como teteras Más que tiene quebrada Y luego vi este Se me hizo muy bonito Nomás el marco no me encanta Pero esto me gusta mucho Tiene muchos de estos Tiene muchos de estos Que la gente dona Como este Está muy bien Miren Los moños Está en uno cincuenta Todos Todos estos moños Que tienen este set de toallas En tres cincuenta Ya están usados Oigan y vean Tienen también aquí Mueblecito Este está cuarenta y cinco dólares Y está este cuadro En quince Quince cincuenta Cuatro cincuenta Una teterita Luego tienen este mueble Que no sé si tenga presión Ciento setenta y cinco Juguetes Mira Una light save Tengo una mía Es en la real Ajá Hace poco les compramos una En Disney Pero esta pues ya está viejita Ya tienes una igual ¿Verdad? Sí A ver Si encontramos algo De Star Wars aquí Mira aquí hay otro Jálale Es de Qui-Gon ¿De quién? De Qui-Gon Ok No de Yoda Oh es de Yoda Sí Miren este barquito Este está en dos cincuenta ¿Te gustó? Sí Siempre me quejo de que mis hijos Tienen muchos juguetes Pero creo que es una buena opción Poder encontrar algo aquí A precio económico Y después Volverlo a donar Me gusta este mueble Que ya se ve O sea es madera Madera Miren Tiene O sea se nota aquí Que es así como Madera Pero pues ya Ya está viejito ¿No? Pero igual las personas Que saben como que Darles otra oportunidad Pues está bien Y esta cuesta Sesenta y cinco Esta silla en diez cincuenta Y está bien bonita Es blanca Claro que tiene sus detalles Pero está bien bonita Y luego está esta lámpara Dorada Que también tiene sus detalles acá Pero está muy bonita Y esta está en diez cincuenta Tienen un abanico Por acá Ya bien antiguo Y también este mueblecito Que está bien bonita También se ve que es madera Madera Me gustan muchos detalles De las abarraderas Este está Miren Miren Están en dos cincuenta Cada una Y acá atrás Están todas estas sillas Son seis Están bastante sucias Pero no le dio el precio Aquí venden La mesa Lo tienen aquí Las sillas Y la banca En ciento sesenta y cinco Ahora me encantó Pero no tengo donde No sé Pienso en donde ponerla Y no Esta es de metal Cuesta diez cincuenta Y está súper bonita Está bien grande Y está bien pesada No No ¡Oh! Oigan y me encontré un pantalón H&M de mi talla en este color y parece que está como nuevecito. Oigan, vean este suéter, se siente que no se usó, se está bien pesado, está bien bonito, pero pues no tiene el precio, pero está súper bonito. Me llama el ojo este vestido, no lo había visto. Vean qué lindo, sencillo. Aquí está el pantalón que agarré H&M, está en Stephen Navy, pero está ya catorce. También tienen ropa deportiva. La ropa también no va con etiqueta, como esta, pero esta no trae los precios la ropa. ¿A qué se parece esto? A Chewbacca, el pelo de Chewbacca dice. También tienen bolsas, pero no hay una que me aves esta, la miré así y dije qué bonita y la volteo. No, no me gusta esta. Están tres horas. Están tres horas. Esta está ropa, pero está en cabrón. Mochila. Tiene esta maleta que está como bien vintage. Esta está suave, hasta tiene aquí como un espetito. Ahí está, 5.50. Oigan, yo no soy mucho de comprar como que zapatos de segunda, pero siento que, por ejemplo, unos zapatitos que te vas a poner bien poquito, como estos, valen la pena. Y estos se me hacen, o sea, son nuevecitas, y estos están en 5.50, no son de mi talla, ¿verdad? Pero, vean, están bien bonitos. Son de la marca Jessica Simpson. Hay unos que sí están ya de plano, como que súper usados, como estos, ¿cómo se atreven a ponerlos aquí? Pero que creen, son marca Coach, a lo mejor, por eso. Todo lo conocido de esa vergüenza cuesta. 4.50. Pero vean los dedos, hay todos marcados. Estos están más de 28.50, que son de mi talla. Pero no, ya también son de mi, que serán muy usados. Estos están bonitos, talla 10.50. 3.50. Venga, y me llamaron la atención estos tenis, porque a mí me gustó usar vans, se me hacen súper cómodos. Y esos están nuevecitos, vean. Pero no son de mi talla. Yo diciendo que no, que no compro zapatos, pero mire estos, me llamaron la atención, estos son talla 7. Y tienen también taconcitos, vean, como estos, 9.50. En 4.50. Estos express. Estos express en 4.50. Dios mío, me voy a lavar muy bien estas manos. Y ya estamos de regreso aquí en la casa, y ya les voy a enseñar las cositas que compré. Y la primera de ellas fue esta espada para mis hijos, que les gusta Star Wars, ya se los he dicho muchas veces. Y esta nada más me costó un dólar. La etiqueta decía 2.50, pero al final la muchacha me la dejó en un dólar. Y vean, es así como se retrae esta cosa. Y no tiene ningún ruido, ni lleva ningún tipo de batería, ni nada. Pero pues se me hizo bien, porque a ellos les gusta un chorro de estos. Y estos en precio regular son bastante caros. También compré este marco, que es 8x10. Me gustó mucho como el detalle que tiene. Y está nuevecito, así en, o sea, empaquetado. Y viene aquí con la cosita que se le pone aquí, pues para poderlo colgar. Y se me antoja como para pintarlo de otro color. Este, ahorita ando como que mucho, me llama mucho la atención este tipo de decoración. Así como que se mira medio vintage, antigua y así. Y aparte viene un proyecto próximamente que ya se los quiero enseñar. Y este me lo dejó en 1.50. También agarré esta canastita de por acá, que tenía un precio regular de 2.50. Pero al final la muchacha me lo dejó en un dólar, me parece. Pero se me hace que estas van en cualquier lugar. O sea, esta la puedo poner en el comedor, en la cocina. Por supuesto que le tengo que dar una muy buena limpiada. Pero estas, pues en tiendas te las encuentras mínimo 10 dólares. Y que me haya costado 1 o 2 dólares, la verdad que está muy bien. Me compré este pantalón. Que vean, yo estaba sorprendida porque estaba viendo la ropa. Y luego miré así como que, es un pantalón. Y luego como que, ay, es el corte que me gusta. Y luego, no creo que sea de mi talla. De mi talla. Y miren, es de la marca H&M. Vamos a traer la etiqueta y toda la cosa. Y este es talla 8. Que es mi talla. Ahí está. Y este pues sí me lo voy, obviamente lo voy a lavar. Para antes de medírmelo. Pero miren el corte, qué bonito está. Tiene así como esta bolsita en la parte de atrás. Y no es muy ancho aquí abajo. Este me costó 3 dólares. Ahí en esa tienda no tiene la ropa como etiqueta. Porque te hagan de cuenta que tienen un cuadro donde ahí, este imprimieron un pantaloncito. Y de que todos los pantalones a 3 dólares. Todas las camisetas a tantos dólares. Y la muchacha de ahí del mostrador, la que me estuvo cobrando, que se portó súper linda. Me comentó que el sábado, al momento que estoy grabando este video, es un jueves. Y me dice que el sábado van a tener un 50% de descuento en absolutamente todo lo que tengan ahí. Oigan, ¿y qué creen? Regresé de nuevo. Hoy estoy grabando al día sábado. Y este día estaba a 50% de descuento. Absolutamente todo. Entonces dije, tengo que regresar. Y bueno, ya les había mostrado este sotercito que había encontrado ahí. La verdad es que está como nuevo. O sea, se siente como si nunca lo hubieran usado. De hecho, no tiene pelusa aquí en las mangas. Ya ven que se les hace mucha pelusa. No tiene pelusa. Y pues me gustó como mucho el patrón. Y este me costó un dólar nada más. Que son como 16 pesos. O sea, como está el tipo de cambio ahorita. Ok, lo siguiente es esta codijita. Decía que es una codijita de bebé. Y esta me costó 25 centavos de dólar. Vean, es así. Es esta tela, o sea, 100% algodón. Y está así como bien suavecita. Y me gustó mucho que tiene como este detalle de las barbitas en todo alrededor. Entonces se me ocurre que se puede usar como un mantel. Se puede usar también para realizarlo para hacer una funda. Vean. Está, está bastante grandecito. Y aquí es donde viene la etiqueta que siento algodón. Y bueno, lo siguiente que compré fue este de por acá. Es como un florero. Se puede usar también como para decorar. Ponerle pues cualquier tipo de flores o simplemente así solito. A mí se me enduja como un DIY próximamente de este donde le ponen pintura con bicarbonato. Y lo hacen ver como una textura así como más antigua. Entonces quiero probarlo en este. Y este únicamente costó 2 dólares. Lo siguiente que compré. Bueno, las siguientes compras ya son más de señora. Y la primera de ellas es este colador. Este me costó un dólar nada más. Estaba a 2.50. La muchacha al final me lo dejó a un dólar. Yo ya tenía ya tiempo buscando uno así. Y dije, bueno, pues se ve enterito. Nuevecito. O sea, no se le ve absolutamente nada malo. Así que lo agarré. También compré este cuadro que se me hizo bien bonito. Así como para decorar. Y tiene como este paisaje. Así como muy latoscana. Se me figura muy... Ay, por acá. Muy latoscana se me figura. Así está muy bonito. El marco. Este lo quiero para la casa de mi mamá. Porque ya en sus decoraciones tiene de este tono. Que es como más oscuro. Y este tiene un precio regular de 17 dólares de la tienda Ross. Hola Ross. Y este me costó unos 50 de dólar. También en el área para niños encontré este. Vean. Es como un mini proyector. Tiene como unos disquitos que los niños pueden pintar. Y está nuevecito. Está todo cerrado en su empaque original. Vean. Viene así nuevecito. Miren. Los instructivos. O sea, nunca se usó. Vean. Estos los venden en Target. En las tiendas Target. En Walmart. O sea, estos que son así como experimentos de la marca Discovery. Y pues andan como unos 20 dólares más o menos. Y a mí me costó 3 dólares. Vean. Muy bonito. Y bueno. Todos estos refractarios que en total son 4. Todos son de vidrio. Y todos son de la marca Pyrex o Pyrex. No sé cómo se dice. Este. Vean. Por ejemplo, está este. Sí son 4. Este. Este por acá. Creo que por ahí se alcanza a ver la marca. Este que es como un pollito más pequeño. Y es este más grande. Que ese se me hace muy padre como para amasar o cositas así. O para una ensalada. Muy padre. Y cada uno me costó. Bueno, por ejemplo, este me costó un dólar. Uno. Sí, unos 50. Este me costó unos 50. Y todos los demás me costaron un dólar. O sea, que en total fueron 4.50 dólares. También compré estos dos platos blancos. Que estos son de la marca de Target. De la marca Project 62. Ahí dice. Cada uno tenía un precio regular de 2.50. Así que pues me costó un 50%. Y nada más tenían dos. Y me gustó mucho porque tienen como. Tienen como esta parte de aquí como más levantada. Y como para cositas calduditas. O como para una pasta. Me gustaron mucho. Aparte de que yo no tengo muchos platos. Tengo muy poquitos. Y a veces cuando vienen visitas andamos ahí batallando. Entonces estos se me hicieron bonitos. Y la última compra de esta visita. Que fue mi favorita cuando la miré. Yo dije. Yo la quiero. Fue este. Este es como un. Es un bowl o así. Pero me gusta mucho que tenga esta. Como forma. Vean. Aquí tiene así como plano a este lado. Luego aquí lo tiene como de fuera. Y aquí plano. Y este es como. Lo quiero usar como un frutero. Específicamente como un frutero. Para usarlo ahí en el. En la cocina. O también se me ocurre. También para poner. Algún tipo de decoración de estas. Que son de bolitas. Como con fibras. Para ponerlos aquí. O sea. Ya veré. Como lo puedo utilizar. Pero este tenía un precio regular. De $2.50. Y también me costó. Pues la mitad del 50%. Y me encantó. Oigan. Y yo no sé si esta camiseta. Es la. Es de la suerte. Porque la vez que fui al tianguis. La primera vez. Y encontré muchísimas cosas. Que estaba yo de que. Ah. Súper emocionada. Traía esta misma. Y ahora como que inconscientemente. Agarré lo primero. Y fue esta. Y encontré todas estas cosas. Que ya había ido. Y ya había mirado. Pero había otras que no había visto. Entonces. Estoy súper contenta. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó. Regálame un like. Comenta. Y suscríbete. Yo soy Yali. Y esto fue Homba Yali. Hasta la próxima. Homba Yali.